Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta lectura semanal de las energías, hoy día 8, día portal del león, 8 del 8 del 8, así que seguramente vamos a tener mucha magia en esta lectura, conectamos primero con los angelitos, llamando a los seres de luz, entonces, ya vamos conectando, voy conectando con la energía colectiva de las llamas gemelas, pido a los guías y a los ángeles que me ayuden a acceder a la información más importante que tienen para nosotros en esta semana, de portal, tengo las cartas de tarot y tengo algunos oraculos, vamos a sacar las 8 como siempre, aquí, muy bien, estas son las cartas del tarot, ahora voy a sacar dos cartas del oráculo de llamas gemelas y voy a dejarlas allá en la mesa, me quedan lijos, así que me paro un momentito nomás, vamos ahora a sacar unas cartas del oráculo de los ángeles del amor, del romance, y bueno, salto una, vamos a sacar otra más y una más, una más, una más, vamos a pedir, listo, vamos a sacar también dos cartas de este oráculo del amor divino, y creo que han saltado un par y las vamos a dejar, vamos a acomodar un poco esto, para que no se me haga mucho lío, y ahora voy a pasar a mostrarles las cartitas que han salido, entonces, en el tarot tenemos el paje de espadas, tenemos la carta del mundo, tenemos el 7 de espadas, el 9 de oros, el 9 de oros, el 10 de espadas, después tenemos el oráculo de las llamas gemelas, tenemos ascensión, toma una decisión, luego, muy pronto, pasión, y luna de miel, y el amor divino, tenemos arcángeles de rayo blanco y del rayo oro rubio, y bueno, vamos a ver qué es lo que sacamos en síntesis de todo esto, porque hay unas energías un poco raras, bueno, en esta semana, quizás, a alguna parte de este colectivo de llamas gemelas, se siente como que ha sido traicionado, o como que hay algo que no está muy claro, con respecto a su llama gemela, que su llama gemela algo le oculta, esta es la energía, como de que algo está enmascarado, algo se oculta, o también una sensación de sentirse como en derrota, por este 10 de espadas, y eso es decir, esta sensación de que te traiciona tu llama gemela, te hace sentir como una sensación de derrota, pero, bueno, lo que pasa es que en algunos casos, la situación está como estancadita, estancada, y además, lo que es necesario hacer es que cuando nos sentimos de esta forma, que en cierta forma son energías negativas, tenemos que transmutarla dentro nuestro, más en un momento de Portal del León, donde podemos, se abre una puerta para manifestar, entonces, esos sentimientos de negatividad, es mejor dejarlos de lado, incluso, aunque haya sido una traición que han visto que sea real, a veces estos momentos en los cuales nuestra llama gemela nos traiciona, o que nos oculta algo, tiene que ver también con miedos internos que tenemos, entonces, son más lecciones, son lecciones que tenemos que aprender, que son mostradas a través del espejo de nuestra llama gemela, entonces, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se aconseja hacer cuando pasa algo así, que lo cual, digo que es una parte de esta comunidad, y no todos, porque hay algunos que están en su mejor momento, ahora, con la abundancia, y la pasión, y todo esto que sale, ¿cómo hacemos para transmutar esta energía? primero, tenemos que alinearnos, a la más alta vibración, como nos alineamos a la más alta vibración, saliendo de la negatividad, de la tristeza, por lo cual, no es fácil siempre, porque uno está triste, y es muy difícil salir de un estado de ánimo, muy bajo, de forma muy rápida, o sea que, tómate tu tiempo, tómate un descanso, mímate a ti mismo, a ti misma, toma momentos en los cuales, sientas que, te consientes a ti mismo, a ti misma, dedícate a algo, dedícate a un cafecito, haz algo que te guste hacer, para sacar un poquito, la mente de lo negativo, haz ejercicio, haz algo que te motive, a sentirte mejor, por ahí es muy difícil, decidirse hacer algo, cuando uno está como se siente así, en este mood, así estancado, y amargado, es difícil, pero uno puede, como poner voluntad, por encima de ese estado de ánimo, y hacer, lo que uno tiene que hacer, porque uno ya sabe, que eso, que ahora no quiero hacer, me va a cambiar, mi energía, me va a cambiar mi vibración, entonces vale la pena hacerlo, porque, porque cuando yo estoy estancado, en el sufrimiento, en el pensamiento negativo, es como que no voy a poder salir de ahí, entonces todo lo que va a venir, luego de eso, va a ser, otra captura, de pantalla, de eso que no me gusta, entonces yo, como ser consciente, ser consciente, y parte despierta, las llamas gemelas, voy a trabajar en mí, no voy a mirar, lo que hace, él o ella, voy a trabajar en mí, y voy a saber, que si en realidad, estoy en una conexión, de llamas gemelas, esto siempre va a, reflejarse, en la otra parte, y posiblemente, estés reflejando, tus más profundos miedos, porque tu llama gemela, viene para mostrártelos, y bueno, muchos pueden pensar, que bueno, yo soy solamente, la persona, que tiene el defecto, que tiene el miedo, que tiene que sanar, y limpiar, y él y ella, nada, nada, y sigan haciendo, lo que quieren, eres la parte consciente, la parte despierta, y eres la llama gemela, la que va llevando, ese camino, para su mejor, momento, entonces, si eres consciente, de esto, tienes esa capacidad, de poder, cambiar la energía, para tu favor, porque, tienes la herramienta, de tu, despertar, de estar despierto, despierta, entonces, esto, te hace, poderoso, poderosa, incluso, aunque estés, en un momento amargo, y de mucho, sufrimiento, decaimiento, y tristeza, y baja vibración, tú, sabes, en el fondo, de tu alma, que lo puedes cambiar, si lo puedes cambiar, quizás, no tienes ganas, de hacerlo, no tienes ganas, de cambiarlo, pero sabes, que tienes esa capacidad, y lo puedes hacer, si te decides, y si te decides, hacerlo, como esto es, como un screenshot, de la energía presente, para muchos, lo cual no es para todos, porque hay otros, que como ya les dije, están muy bien, y si puedes hacer esto, esto te es retribuido, con abundancia, con la perfección, de tu conexión, con el perfeccionamiento, con la sanación, de tu conexión, y viene, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo, es la carta, de la concreción, o de la, del todo, es cuando se logra, el todo, de la unión, incluso, la unión, puedes pasar, de esto, de esto, de la traición, y de la sensación, de traición, de la tristeza, y del colgado, a esto, porque, porque, cambias tú, y cambia todo, cambias tú, y cambia toda tu realidad, tienes ese poder, que quizás, tu llama gemela, con su inconsciencia, no lo sabe manejar, porque todos lo tenemos, pero el que no es consciente, no lo sabe manejar, pero tú sí, porque tú eres consciente, entonces, quizás tu llama gemela, tampoco se siente muy orgulloso, de sí mismo, de sí misma, sino que también se siente así, siente culpabilidad, sabe que quizás, te hirió, en algún sentido, y, no se siente del todo bien, no siente su conciencia limpia, y, quizás, esté espiando, a ver qué hace, y, puede ser, que como, impira, desconfianza en ti, también puede ser, que desconfíe de ti, porque puede pensar, que tú también estás, en otra situación, en otra cosa, y no estás pensando, en él o ella, por eso, esta, esta imagen, del paje de espadas, es como un inexperto, claro, la espada, sería el conocimiento, que tú tienes, y, apenas está aprendiendo, salga, pero, ¿por qué? porque es tu aprendiz, y tú le estás enseñando, tú le enseñas, a medida que vas trabajando, dentro tuyo, que, es el dominio, de la espada, que es una metáfora, verdaderamente, entonces, también, hay muchos, que están, en su abundancia plena, y, a quienes están, en su abundancia plena, no caigan, tampoco, en la desconfianza, del otro, de desconfiar, del otro, porque ustedes, ya están, en, en gracia, en armonía, en luna de miel, en pasión, como sale acá, y, y tienen que, en mantener, ese estado vibratorio, y, no volver a caer, a patrones del pasado, por eso sale, tanto para los que están bien, como para los que no están bien, que, hay energías, a las cuales, no podemos permitirnos, volver, porque no se estancan, ese es el mensaje, más general, para, como consejo, de que, si caemos en bajadas energías, tanto ya hayamos avanzado, y habramos logrado, esto podemos ir atrás, y no queremos esto, no queremos estancarnos, no queremos volver atrás, no volvemos, no queremos volver a sentir esto, que ya lo sentimos, en otro momento, entonces, hay que liberarse, de los fantasmas, del miedo, y de la mente, porque tiene que ver, con la mente, y como lo logramos, concentrándonos, en nosotros, en nuestro ser interior, en meditar, en conectar, con nuestra guía divina, nuestra guía divina, jamás nos falla, nuestra guía divina, no nos va a decir, lo que no es, nos va a hablar, siempre, con señales, nos va a hablar, con sincronías, con mensajes, que vamos a poder, descifrar, tenemos que ser capaces, de descifrarlos, a tanto, a los que están bien, como a los que están mal, la guía divina, no hay que dejar, de meditar, por más que, hayas tenido, grandes logros, con tu llama gemela, no dejes de meditar, no dejes de conectar, con tu ser superior, no bajes la energía, eso es muy importante, no caigas, en desconfianzas, no caigas, en los viejos patrones, de las relaciones, como no deben ser, porque viniste a cambiarlos, y para quienes están mal, también, tienen que buscar, salir de ese estado, para poder, conectar, con las más altas energías, y cambiar, ustedes, y así cambia, también su llama gemela, que, simplemente, está siguiendo, a ustedes, en su camino, y mientras que ustedes, estén negativos, quizás sigan dándose, esas situaciones, que no quieren, entonces, tienes un gran poder, y eres, capaz, de transmutar, todo lo que tú, desees, pero si, conectas con esa energía, vibratoria alta, si no, puede seguir igual, y así, indefinidamente, y, puedes ver, desde, otra perspectiva, tú también, eres el que es, o la que es, capaz de ver, de otra forma, las situaciones, quizás, no caes, en, en, lo que todo el mundo, ve, por ejemplo, cuando ve noticias, eres como, tan diferente, a los demás, incluso, hay, llamas gemelas, que serían, corredores, que, están un poquito, más informados, en el tema, de espiritualidad, pero, están, como, no en entrenamiento, así, aprendiendo, manejar la espada, pero, el experto, experto en espada, eres tú, y, eso puede hacer, que, perdón, tengo sequedad, de la garganta, eso puede hacer, que, vayas, guiando, la conexión, y la relación, y la vayas, llevando, por un camino, de armonía, vamos a ver, los oráculos, y, justamente, vamos a ver, el del romance, bueno, que viene, si sabes, manejar, tus emociones negativas, y sabes, elevar, tu vibración, en este pantallazo, también, hay, una luna de miel, hay, un muy pronto, y hay, pasión, en la luna de miel, que dice, que disfrutes, disfruten, la gracia, de un fin de semana, juntos, o un tiempo de vacaciones, juntos, o un tiempo juntos, simplemente, esto, se puede destacar, para ustedes, si pueden transmutar, la energía, y aprovechan, este portal, de manifestación, es, momento de intencionar, ahora, vamos a ver, que esto, trae pasión, también, hay pasión, entre ustedes, permite, a tu corazón, y alma, cantar, con alegría, esto, también, se atrae, cuando está, uno, en vibración, elevada, y tenemos, el muy pronto, que también, nos sintetiza, justamente, lo que tenemos, que hacer, claramente, decide, lo que quieres, para que esto, llegue, a ti, ahora, está la carta, que nos indica, este, maravilloso, portal, de manifestación, que, podemos, intencionar, por supuesto, nunca, vamos a, intencionar, visualizando, cierta persona, esto lo dije, tantas veces, si no, vamos a, intencionar, que la persona, correcta, esté con nosotros, si, estemos en un momento, de pasear, y, no pensemos, quién es, porque, cuando llegue, esa persona, que sea correcta, no nos vamos, a arrepentir, y vamos, a estar muy bien, y puede ser, esa persona, puede ser, tu llama gemela, por supuesto, lo va a hacer, pero, no vas a, mencionar, su nombre, ni vas a, visualizar, su imagen, sino, como que ves, un, una figura, toda, de estrella, como un universo, que es tu, llama gemela, y, decide realmente, lo que quieres, y esto, va a pasar, para ti, ahora, también quiero hablar, de, una forma, de manifestar, en el, 8 del 8 del 8, espero que no, lleguen tarde, algunos, pero igualmente, estamos durante este portal, así que si, les llega para mañana, lo hacen, pueden, buscar un papel, un papel, y escriben, al universo, a Dios, a sus ángeles, a sus guías, a quienes ustedes, crean, 8 intenciones, para, el resto, de este año, hasta el próximo, portal del león, esas 8 intenciones, las van a ir, escribiendo, pero, con un encabezado, que va a decir, querido Dios, querido universo, queridos guías, les agradezco, muchísimo, por, y escriben, cada intención, en el momento, presente, por, este maravilloso, amor, que disfruto, ahora, por, esta abundancia, que tengo, y prosperidad, por, esta salud, maravillosa, que tengo, en este momento, por, el bienestar, de toda, mi familia, que todos, son felices, y, así, más o menos, esos son ejemplos, decirlos, en presente, y, como, un agradecimiento, cuando, lo estás agradeciendo, porque, ya lo tienes, es asumir, que ya lo tienes, y, eso sería, tu cartita, al universo de agradecimiento, la guardas, en algún lugar, que solo sepas tú, y quizás, el año que viene, vuelvas a revisar, y veas, como todo está hecho, o, algunas cosas, te pueden llegar a faltar, pero la mayoría, puede llegar a estar hecho, y, eso, realmente pasa, y, van a ver, que es así, entonces, continúo, con la lectura, luego del consejo, y, vamos a ver, las cartas del oráculo, de llamas gemelas, y, está la carta, de la ascensión, ascendiendo, a la luz del alma, eliminando, viejas limitaciones, justamente, de lo que estábamos hablando, eliminamos las viejas limitaciones, nos ponemos en modo positivo, y, eso nos ayuda a ascender, cuando ascendemos, y tenemos una llama gemela, que pasa, ascendemos juntitos, y, que más tenemos, el tomar una decisión, dice, estás enviando señales, confusas al universo, sí, 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 esto también quería hablar, a veces, mandamos señales, confusas al universo, entonces, pensamos negativo, de nuestras llamas gemelas, y decimos, bueno, no quiero más, mi llama gemela, quiero mi alma fin, quiero otra, otra alma fin, quiero otra cosa, quiero salir del camino, pero después, vuelvo al tema, de las llamas gemelas, y sigo con las llamas gemelas, y sigo pensando, entonces, qué señales, le estás mandando, al universo, el universo, toma literal, entonces, necesita, que sea muy concreto, igualmente, cuando pongas, tus, tus agradecimientos, dos del ocho, que sean concretos, porque si no, el universo, no entiende, no es decir, quiero ser feliz, con mi llama gemela, pero si viene un alma fin, también, quiero ser feliz, no, tiene que ser muy, muy concreto, porque el universo, no entiende así, igual que cuando, hago lecturas, de tarot, personalizadas, y pido que me, dejen preguntas, y, no son claras, entonces, si no son claras, tampoco, las cartas, me van a mostrar, lo que, necesita saber, porque, es como el universo, acá está el universo, también, mostrándonos, el camino, y necesita, de nuestra, clara intención, de nuestra clara pregunta, de nuestra clara, manifestación, de la voluntad, de lo que nos gustaría, de lo que queremos, entonces, toma una decisión, porque estás enviando, señales confusas, al universo, piensa, en qué ámbito, de tu conexión, estás enviando, señales confusas, al universo, así que, esto tenemos, y para terminar, tengo, estas cartas, del oracán, culo, del amor divino, que tenemos, el rayo blanco, y la arcangelina, esperanza, que es complemento divino, ya saben, que los arcángeles, también tienen, su complemento divino, y el complemento divino, de Gabriel, es la arcangelina, esperanza, y después, el rayo, oro rubí, y la arcangelina, aurora, es el complemento divino, del arcángel, Uriel, hoy tenemos, energía femenina, aquí, en los, mensajes del amor divino, vamos a empezar, a leer, el mensaje, de, el rayo blanco, y dice, la luz, del rayo blanco, y la arcangelina, esperanza, expresan, la tarea, de evolución, ascensional, que tu alma abraza, eres el principio, y el fin, manifestado, en cada ciclo, en cada etapa, en cada era, reconoce, tu limitado, tiempo físico, en tu ilimitada, eterna, e infinita, condición, existencial, como parte, del espíritu, de la luz, con el mismo valor, e igualdad, en su unicidad, tu esencia, femenina, divino, femenino, aprecia, la esencia, multidimensional, que nutres, codificada, con la colaboración, del arcangelina, esperanza, y el destello, blanco, de tu ángel, guardián, activalo hoy, y tienes el apoyo, del complemento divino, del arcángel, de rayo blanco, y puedes manifestarle, tu pedido, también, a ella, a esa energía femenina, del rayo blanco, vamos a ver, que nos dice, la energía femenina, del rayo, oro rubí, la luz del rayo, oro rubí, y la arcangelina, aurora, revelan la evolución, con crecimiento divino, estamos experimentando, un plan supremo, de evolución, humana, transitando, transitando, perdón, la ascensión, del alma, como proceso, individual, y personal, descubre, allí, tu propósito divino, la razón, de estar vivo, cumpliendo, además, tu misión particular, con desarrollo, de los dones, y talentos, que tu esencia, fusiona, tu divino, femenino, energía femenina, palpita, tu renacer, en cada acción, pensamiento, y emoción, con la guía, del arcángelina, aurora, y el destello, naranja, de tu ángel, guardián, activalo, hoy, y todo, nos está hablando, de la ascensión, del alma, las pruebas, tienen que ver, con la ascensión, todo esto, que superamos, tiene que ver, con la ascensión, y si hemos llegado, a una unión, a una reunión, no lo arruinemos, volviendo atrás, con patrones, negativos, porque, no vamos a descender, todos estos peldaños, que vamos subiendo, no los vamos a bajar, de golpe, porque, es fácil también, hacerlo, descender, es fácil, porque, aún estamos lidiando, con, personas, a nuestro alrededor, con muchos patrones, y limitaciones, que quizás, nos hablan mucho, alrededor de su tema, de relaciones, y, es como que, nos contagian, entonces, hay que blindar, nuestra energía, de energías externas, blindarse, protegerse, también, invitar a los ángeles, a que nos protejan, en una burbuja de luz, y, evitar, las conversaciones, vacías, de relaciones, que son, a la antigua, bueno, si tienes una amiga, que tiene que ayudarle, una amiga, un amigo, que te habla, de su problema, de 3D, y su relación, con esos patrones, puedes escucharla, pero, en el interior, vas transmutando, tu energía, distancela, todas esas cosas, no, no aceptes, esas verdades, para ti, no las aceptes, pero, si trata, de orientar, un poquito más, dentro de tu conocimiento, tu saber, a esa persona, para que vea las cosas, de otra forma, porque, si eres una llama gemela, también eres una guía, que vino a transmutar, lo que es, los viejos patrones, de limitaciones, de relaciones, entonces, puedes empezar, por ayudar, a tu amiga, amigo, a que vea, de otra forma, su relación, de otra forma, desde el amor verdadero, desde el amor incondicional, o, si tiene que soltar, también que aprenda, a soltar con amor, igualmente, no puedes decirle, a no ser que sea, que esté sufriendo violencia, de alguna forma, la decisión, viene, de parte de esa persona, y su alma, lo que eligió, para ese momento, de su vida, y ese contrato, de alma que tenga, cada alma, tiene un contrato, con la otra alma, para vivir, ciertas situaciones, para aprender algo, así que, eso es, más o menos, lo que tengo, en general, para ustedes, en esta lectura, y vamos a, terminar, también, con soniditos, para que los ángeles, sellen, esta lectura, y vamos a hacer, ocho campanitas, por el, ocho portal del Leandro, y les deseo, un hermoso, portal, ocho, 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 con el número, ocho, que también, es un infinito, es como un infinito, el número ocho, y el infinito, es como la conexión, de las llamas gemelas, entonces, espero que saquen, lo mejor de la semana, lo mejor de estos consejos, que no lleguen, a estas situaciones, y, todo eso, les va a indicar, que va a venir, una nueva etapa, ustedes, a partir de ahora, con sus intenciones, vienen, esa luna de miel, esa pasión, y ese es muy pronto, y esa ascensión, y todo, lo que es bueno, para su vida, entonces, espero que les haya gustado, que les sirva, y nos vamos a ver, en un próximo video, y nos vamos a ver,